Dejadme que os leo una cosa que está en el proyecto de ley orgánica por el que se hace efectiva la dedicación de su majestad, el rey de Juan Carlos I de Borbón. Dice, dice, fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. La primera parte, rey Juan Carlos, no es cierta. Usted heredó el legado histórico de la monarquía española de Francisco Franco, nacido de un golpe de estado el 18 de julio del 36, golpe que fracasa porque los españoles lo frenan, desemboca en una guerra civil de tres años, que después de un genocidio que todavía tiene a 150.000 personas en cunetas, zanjas y fosas comunes, usted tiene la posibilidad en 1969 de ser elegido el sucesor de Franco a título de rey. Y como dice Pilar, estas mentiras, pues parece que no van a funcionar más tiempo, porque ya las vamos sabiendo.